Y dentro de la lista de los asesinados en la penitenciaría del litoral se identifica a dos personas vinculadas con el caso Atendra. Uno de los de ellos, Abraham Muñoz, amigo de Daniel Salcedo. Así también consta un ciudadano que se encontraba detenido por un presunto sabotaje, delito que había cometido, durante las manifestaciones de octubre del 2019. Como consta en un listado de los presuntos fallecidos en el amotinamiento de la penitenciaría del litoral, dos personas vinculadas al caso Actembra, Abraham Muñoz, este amigo de Daniel Salcedo y Víctor Chele, exdirector de medicamentos del Hospital del Guasmo Sur, murieron durante el ataque ocasionado por propios internos de la cárcel. En el caso de Muñoz, estaba sentenciado a ocho años de privación de libertad por el presunto delito de delincuencia organizada. Chele tenía sentencia de cinco años por el mismo delito. De otra parte, tanto actores políticos, la Conaya y colectivos sociales se pronunciaron en rechazo de la muerte de Víctor Guaylias Gutama, a quien lo identifican como defensor del agua, e indican que fue uno de los privados de libertad asesinado en el motín del 12 de noviembre en la penitenciaría del litoral. El documento sostiene que Guaylias se encontraba en prisión por el presunto delito de sabotaje, relacionado al paro de octubre de 2019. Mas su sentencia no estaba en firme, teniendo que el 4 de enero de 2022 llevarse adelante la audiencia de apelación. En el documento se añade que Víctor le negaron el habeas corpus a pesar de justificar las condiciones socioeconómicas y jurídicas de salud, pues era una persona con discapacidad auditiva. Sobre la misma persona, la Conaya también emitió un comunicado exigiendo del gobierno verdad y justicia, pues dicen que estaba en trámite una solicitud de amnistía en la Asamblea Nacional, junto a otros casos de cientos de luchadores y luchadoras sociales judicializados. Informó Javier Rosero.